Al igual que tu piel, tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Y si sentís tu pelo dañado, necesitas más que solo cuidado. Necesitas regeneración profunda. Descubrí el nuevo CEDAL con colágeno y vitamina C. Una fórmula exclusiva con ingredientes expertos en el cuidado de la piel que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelve la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes. Nuevo CEDAL con colágeno y vitamina C. ¡Gracias!